A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente de México arribó al país al filo del mediodía. Ahí fue recibido por la canciller Alexandra Giltinoco. Ya en casa presidencial, en su breve encuentro con el presidente Nayib Bukele, aseguraron que discutieron temas como narcotráfico y cooperación, pero su reunión se centró prioritariamente en la migración. El mandatario salvadoreño señaló que se habló de mejorar esfuerzos existentes y potenciar otros que disminuyan las causas de la migración irregular. No queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se queden aquí. Para eso cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que vamos a hacer muchísimo más y nosotros acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto en donde todos aportemos. Entre los temas discutidos también se habló de la cumbre de las Américas y de dar solución a los problemas en común, agregó el presidente Bukele. Creemos que es importante también que se discutan los temas del hemisferio de una manera integral, que se resuelvan entre socios, entre aliados, entre países con nuestras diferencias de todo tipo, económica, tamaños, históricas, etcétera, pero en un ambiente de hermanos, en un ambiente de respetando la soberanía de cada país. En su intervención, el presidente mexicano exhortó a que la administración Biden cumpla con la promesa de inversión de miles de millones de dólares en la región. Por donde quiera que verse, Estados Unidos protagonista del fenómeno migratorio y debe en consecuencia ser corresponsable de darle solución, modificando sus políticas migratorias y ayudando a combatir las condiciones que obligan a millones a abandonar sus lugares de residencia. También aseguró que El Salvador es el país que mejor ha ejecutado los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, razón por la que acordaron duplicar la inversión. En 2019, el gobierno mexicano donó 30 millones de dólares para dichos programas. Se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a aportar la misma cantidad, el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Finalizada su reunión con el presidente Nayib Bukele, el mandatario mexicano, continuará su gira en Honduras, posteriormente seguirá en Belice para finalizar esta visita por la región en Cuba. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Raquel Herrera.